Gracias a tanta gente que está sintonizando este espacio y algunos preocupados porque no lo pueden hacer, porque la distancia ya sabe que lo hacen a través de la aplicación, estamos enfrentando ciertas dificultades con eso, a la cuanta es. Bueno, mientras tanto, hasta donde llega la calle 96.3, hayan otros saludos especiales para ustedes, miren el sacrificio que yo hago, hay mucha gente que vive fuera de aquí, de Higüey, vive en otros pueblos, otros fuera del país, entonces me piden, no, pero denme mi salud y usted me lo envía, todo eso hace Pauline Torres, para que usted vea como es la cosa. Bueno, pero en esta ciudad de Higüey quiero saludar a una señora muy amiga mía que me ha demostrado siempre un gran cariño, una gran amistad, una gran forma de ser, merece ser siempre saludada, yo siempre la saludo personalmente porque la veo a diario, esa mujer, muy decente, muy querida tanto dentro de su familia como fuera, tanta la gente que la quiere y que la conoce, esa es mi gran amiga Venecia Guerrero, una mujer muy querida en el sector 21 de enero y en el pueblo entero, ¿verdad Venecia? Saludo para ella, la verdad que siempre nos ha demostrado una gran amistad al personal completo aquí del emisor a la calle, en ocasiones ha compartido con nosotros, nosotros con mucho gusto le saludamos y le agradezco infinitamente porque la verdad es que Venecia es una mujer muy cariñosa, muy atenta y siempre la gente la quiere igual, porque la verdad es que la forma de ser de ella, ella se da el buen querer tanto dentro de su familia como fuera, toda la gente que comparte con ella, los vecinos y siempre a mí mismo personalmente me ha demostrado un gran cariño, una sana amistad, siempre muy atenta, gracias Venecia por su gran forma de ser, gracias por ese aprecio. Venecia Guerrero del sector 21 de enero, tiene una familia que ya siempre está muy atenta a su familia, es la verdad, muy familiar Venecia, de eso doy yo fe y testimonio porque siempre voy allá, comparto con ella, hablo con ella, siempre es muy raro que no pase por allá antes de llegar aquí, siempre colamos café y la pasamos de lo más bien, saludo también para Patricia al igual que para Ruth y un saludo especial también para Marlene García, que también es una gran amiga mía y siempre está por allá por donde Venecia, gracias Venecia por estar siempre sintonizando la calle, ella es muy atenta saben, si ella oye algún fallo en la emisora de una vez me escribe o me llama, Pablín, está pasando algo así así en la emisora y eso no hay cualquiera que lo hace, nosotros lo tomamos en cuenta y siempre le agradecemos infinitamente ese gesto, Venecia Guerrero, vayan otros saludos especiales para ti, gracias por estar siempre con nosotros y saludos para toda tu familia, especialmente para Aracelis, hace mucho que no veo a Aracelis, una sobrina de ella, Venecia es una mujer, ella no tuvo hijos, no tiene hijas, pero dicen que al que Dios no le da hijas, pero ella tiene unos hermanos que le dieron su sobrina, para que no me vayan a confundir, sabe, hay un dicho muy raro por ahí, pero Pablín Torres no lo dice, ni dentro ni fuera del aire, no, eso no es así, ¿verdad Venecia? Dios no te dio hijas, pero si te dio una bella y bellas sobrinas, saludos para todas, la familia completa de mi amiga Venecia Guerrero, gracias por estar con la calle Venecia, muy atenta, y bueno que cocina esa mujer, te prueba una comida que hace Venecia, pero una señora comida, gracias Venecia Guerrero, gracias por estar con la calle, gracias a toda tu familia y toda la gente que está con nosotros, esto es la calle 96.13 de Medios Telemicro, estamos en Higüey, quiero saludar también a tanta gente que está fuera del país, escucho que me escriben a diario, Pablín, ¿y qué es lo que está pasando? No es con Pablín el lío, no es con Pablín, Pablín es hasta donde usted escuche, sí, de ahí para allá, ya no soy yo, no. Bien mis amigos, vamos a reiterar que está con nosotros en este espacio.